La Guardia Civil en Jaén, en el marco de la Operación Butanas, ha procedido a la detención de 15 integrantes de una organización en las provincias de Málaga y Granada por haber estafado presuntamente a 130 personas en revisiones de gas, cuyo valor defraudado podría haber alcanzado los 600.000 euros. El modo de actuar de la organización era muy similar en todos los casos. Normalmente, elegían a personas de avanzada edad circunstancia esta que aprovechaban para la comisión de los diferentes hechos teniendo en cuenta su vulnerabilidad.